Pará, 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 pará. Ese no va. Hola amigos, buenos días. ¿Cómo le va? Otra vez Doctor Vintage. Una vez más. Esta vez vamos a hacer la prueba del equipo que estábamos reparando. Acá tenemos el Kenwood. Modelo estéreo, integrado, amplificador, K300. Un buen equipo, un noble equipo. El motivo de este video es para, aparte de mostrarle al cliente, que ahora se lo vamos a mostrar cuando lo van a retirar, el modo de uso, el equipo fue reparado y estaba siendo mal usado. La fuerza de este equipo era que tenía que apretar este botón para que todo el tiempo escuche el equipo funcionando y si no se le apagaba un palante o el otro. Bueno, en el video anterior vieron la reparación que hicimos, que fue modificar los electrolíticos de la plaqueta, los electrolíticos de la plaqueta, del PRI, y cambiar todo esto, emprolijarlo, poner otra vez la grasa siliconada, etc. Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer la prueba de las diferentes salidas. Vamos a probar la salida B, la salida A. La salida A es la primera que se usa en este equipo porque la salida B es monitor de sonido para grabación de cinta, ya sea una DEC, por eso viene con otra impedancia. Al igual que la entrada Fono. Fíjense, acá tenemos la entrada Fono que también vamos a probar, que ya fue reparada. Entonces vamos a empezar con la salida B. Porque ahí tenemos la compactera que está funcionando, tomo el cable, el equipo apagado, siempre hay que hacer esto con el equipo apagado, y conecto en B, ¿no? R, perdón, L y R, ¿ok? Bajo el volumen, selecciono B, A no, selecciono B, procedo a encender, ¿eh? Fíjense. Play, y miren, antes el cliente tenía que poner el volumen acá, a la mitad más o menos, para que suene. Miren esto. Miren esto. Miren cómo suena, ¿eh? Y lo vamos a subir a poquito porque no queremos reventar los palacios, ¿eh? Esto es B. Observen y recuerden dónde está el potenciómetro, ¿eh? Miren dónde está. Está en 3, 4, como mucho. ¿Ok? Conexión B. Entrada. Ahora vamos a bajar el volumen, por precaución. Observen. Apago. Tomo los cables. ¿Lo ven? Los cables. Y los pongo atrás. ¿Ok? Donde van conectados. En Play, en A. Que es lo mismo que tapea. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Con el volumen bajo, aprieto A, saco B, ¿ok? Pongo encendido. Fíjense en A, ¿eh? Miren dónde queda el volumen. En 1 ya suena. ¿Por qué? Porque el equipo viene preparado para A. B es monitor de sonido para DEC. Observen el volumen de esto, ¿eh? Impresionante. En 3 ya me están acoplando los parlantes. Fíjense estos parlantes. Ya me están acoplando. El sonido es impresionante, ¿eh? Fíjense. Impresionante. Entonces, esa es la prueba. ¿Qué tenemos que hacer? Bajamos el volumen siempre y seleccionamos el otro. Nosotros lo vamos a usar en A si queremos escuchar un compact como ese. Ahora, vamos a volver a bajar el volumen. Fíjense, estas son las técnicas de operación para que sus equipos le funcionen y le duren mucho tiempo. Apago el equipo. Seguime con la cámara. Desconecto. Parezco José de Certe. ¿Te acordás? Seguime echando. Y conecto fono. Ok. Fono. Y la entrada de fono vamos a conectarla a la bandeja que también tenemos en prueba. Así de paso todos ven cómo trabajamos. Entonces conecto la bandeja. La encendemos. No sé si estaba enchufada. Esto puede ser.